Y la segunda pregunta es muy breve, tenemos algunos pendientes, pero seguimos de buenas y en esta ocasión sólo mencionaré uno. Aún estamos esperando el decreto por el día por la no violencia contra los animales para el mes de septiembre y así poder continuar con el desarrollo del programa del primer Festival Cultural por los Derechos de los Animales y contra la Violencia que se llevará a cabo en el Complejo Cultural Los Pinos. ¿Quién nos podría informar al respecto sobre eso? Que va adelante. ¿Va adelante? Y qué bueno que lo recuerdas para pedirle a Homero, que es el encargado de Los Pinos, para que se organice y que podamos cumplir y también el decreto como quedamos. O sea, es en el último mes de nuestra gestión, pero vamos a cumplir. ¡Eylande!